Aquí con esos pinches titanes en este encuentro colosal Le echaste mucha crema Lupe Aquí en esta pinche jugadita de estos titanes Buenos días, buen día Aquí en esta jugadita repito de single Ella se la puso, veamos que hace el viejo Lo regresó de donde venía, que se le habían olvidado unas cosas Mucha, mucha crema Bueno, siempre le salen esas al viejo, pero como que hoy ya falló dos De las que yo he visto No viene preciso A lo mejor se la chaqueteó mucho anoche 8-10 creo que cantó el cóndor No va tan disparejo esto Hay dos opciones por la cual va más o menos No tan abismal la diferencia Porque puede ser que Lupe se la chaqueteó demasiado Puede ser que el cóndor le esté echando demasiadas ganas hoy Esas son mis dos hipótesis Y le salió al cóndor y cuas Se va a nueve No, no El exceso de confianza